Sí, sí, la verdad que es gratificante y siempre es bueno que la gente te agradezca y quiera decir que las cosas las hicimos más o menos bien. Es una lástima, una lástima porque podría haber sido mejor y no se dio, no era para nosotros. Nos equivocamos, se equivocaron y a veces es muy difícil pelear con muchas cosas, pero bueno, hay que levantar la cabeza ya el domingo que viene, hay que volver a entrar a jugar y va a ser muy duro levantar a este muerto, pero bueno, estamos en un club grande y hay que seguir peleándola. Hay que ver también en la semana con algunos lesionados, bueno, seguramente ya va a estar Nahuel nuevamente, pero hay que seguir trabajando, no queda otra, siete días, el trabajo, hubiese sido lindo que ustedes puedan haber festejado digamos el torneo de hoy, un toro que vino simplemente a jugar y que se encontró con el gol, ¿no? Sí, creo que fue muy determinante a los dos, adicional, el primer tiempo un penal, creo que nos pusimos nerviosos y después al sentir que Atene iba ganando, creo que también nos jugó en contra y el segundo tiempo no pudimos hacer lo nuestro, entramos al juego de ellos, tiene jugadores de experiencia, toro, que tienen esta clase de partidos encima y también el árbitro se dejó de llevar mucho y no estuvo creo a la altura de un partido así, creo que habíamos jugado 25 minutos de 45, pero bueno, hay que reconocer que nosotros no jugamos bien, no jugamos bien, pero tampoco el Río va en los patios largos, así que hay que mejorar en algunos aspectos, los nervios juegan, porque juegan los nervios con estas instancias y hay que saber jugar estos partidos, pero bueno, lo gratificante que terminó jugando con Facundo Río, con Pájaro Arias, todos chicos de aquí y lo hicieron muy bien y eso quiere decir que para el futuro de verano es bueno. Vos lo habías dicho en una de las notas, creo que fue una de las primeras notas de este año, 2019, donde decías que, bueno, por ahora viene un refuerzo, pero hay que ir pensando en un futuro, tener netamente jugadores del pueblo, obviamente con algún otro que venga de afuera, ¿no? Sí, sí, es difícil, Nacionales son un club que te exige mucho domingo a domingo y tirarlos a la cancha sabiendo la presión que vende la gente de verano es difícil, pero lo vamos a tratar de hacer, vamos a tratar de hacer, hoy en este momento tenemos la obligación porque perdimos todo, perdimos el playoff, perdimos la clasificación regional y eso también es muy doloroso, entonces tenemos que estar en la clasura a la altura, ya hay que dar vuelta la página, como te digo, creo que mi trabajo en estos 10, 15 días va a ser levantar el ánimo de este equipo, porque como se vio en la cancha había muchos chicos llorando, como lo dije, la ilusión es grande y la desilusión también en el fútbol, pero le va a servir de experiencia, es así. Digo, por último, bueno, vos decías, no hay que seguir trabajando, ¿hay posibilidad de que se queden de algunos de los chicos que están, teniendo en cuenta que son de afuera, van a seguir como refuerzo, ¿vienen otros refuerzos para el tricolor? Este, ahora hay que hacer un análisis y todos los jugadores siempre arreglan hasta diciembre, este, después también hay decisiones dirigenciales que a veces uno las tiene que compartir y yo hemos estado hablando con un par de jugadores para poder sumar y están ahí en tratativas, pero no te puedo confirmar nada porque todavía no hay nada confirmado, pero, como te digo, de la parte futbolística me tengo que sentar con los dirigentes, ellos también opinan, ellos hacen el esfuerzo económico y tal vez uno a veces tiene que ceder en algunas cosas porque tienen razón y ellos son los que ponen la cara día a día. Tenemos, digamos públicamente y personalmente, agradecer, bueno, por la referencia tuya hacia con nosotros en tiempos buenos y en tiempos malos, ¿no? Porque ha habido partidos que han perdido, la gente que estaba enojada, los dirigentes, bueno, los jugadores y siempre ha estado atento a la prensa, así que a seguir trabajando y pensar el domingo. Sí, sí, aprovecho y agradezco a la gente el aplauso más que nada a los jugadores, que son los que se esforzaron en la cancha y trataron de dar lo mejor. Es decir que lo intentaron, creo que eso lo vio la gente y es muy gratificante y es muy bueno, es muy bueno porque pudimos dar vuelta a ese murmullo que era de presión a un aliento y a la larga eso el jugador lo siente y le vas ahí dando gran desatisfacción.